Hey amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez Julio Mendoza dando lata. Amigos de la Sociedad de Audiófilos, Sociedad de Querétanos, Puebla, Veracruz, amigos de Tijuana, bueno, de todos lados, Guadalajara. Tengo muchos clics en Guadalajara, increíble, ya creo que ya me voy a cambiar. Bueno, bueno, este pequeño video que les hago, no me voy a extender tanto como el pasado, pero quiero mostrarles mi setup, esto me lo han preguntado muchísimo, cómo configurar su AVR aprovechando que tengo la oportunidad de jugar con un manito aquí que llegó. Aquí estoy, que es este Marans 5014, básicamente para el 5014, perdón, este es 5013, pero es el mismo menú para el 5014 y también ya para los nuevos que vienen que es el 5015. Entonces, les voy a contar un poquito de cuál es el setup que yo uso, como siempre, no es obligatorio, pero les va a ayudar muy bien. El primer menú, bueno, el que más he visto que se les cuesta, les cuesta trabajo, es este, el de altavoces, una vez que están aquí en altavoces, pues ustedes pueden usar el micrófono, pero la verdad es que el micrófono requiere cositas como menos de 50 dB de ruido, entonces realmente, pues solo en la madrugada se puede, durante el día no creo que tengamos menor cantidad de ruido, así que lo vamos a hacer de manera manual. Les cuento, normalmente aquí, este menú que es el de amplificación, asignar la amplificación, es cómo se van a usar los canales surround back, para este modelo aclaro, porque en otros modelos hay más opciones o cambia. Simplemente aquí ustedes tocan y les dice que está asignado para zona 2, yo no tengo una zona 2. Tienes una gran ventaja, este sí te permite bi-amplificar, para que logres un sonido más limpio, más agradable, un sonido que te sea más atractivo. Además de la bi-amplificación, pues trae más opciones, como hay quien tiene dos pares de bocinas, porque a lo mejor le gusta una en unos ritmos y otra en otro ritmo, y es muy válido, de hecho, pues, así estoy yo. Ok, otra opción que tienes aquí, es donde ya empiezan las configuraciones Dolby Atmos, no sé si notaron que justo aquí en la esquina inferior, izquierda de la pantalla, ya me dice, formato con soporte para Dolby Atmos y DTS. Esto te permite, entonces, usar los nuevos formatos inmersivos. Incluso la gran ventaja que tienes aquí, la gráfica te dice exactamente dónde están las bocinas, que son las frontales de altura. Por ahí me comentaban, oye, ¿cómo sé cómo ponerlas? Precisamente aquí está la imagen, nos ayuda muchísimo. Las frontales de altura siempre van alineadas con las frontales en el plano tradicional del 5-1. Es la mejor forma para que la dispersión sea más homogénea. Otras formas, bueno, si ustedes tienen la posibilidad de ponerlo en techo con plafón, hombre, pues mejor aún, porque para mi gusto es la mejor manera de escucharlo. Los sistemas que yo he escuchado con plafón son los que mejor se sienten los efectos de Dolby Atmos. Y bueno, aquí te he dado cosas como frontal superior, central superior, y bueno, si también no puedes ponerlas arriba o no quieres, no tienes para poner plafón, bueno, también puedes poner las llamadas bocinas exclusivamente para Dolby Atmos, que llevan una inclinación especial, y usando la acústica, rebota el techo y te regresa el sonido a tus oídos. Y por supuesto, el clásico tradicional de 7 bocinas de surround back. Pero bueno, yo lo voy a dejar en como lo tengo, lo tengo ahorita, o técnicamente debería yo usarlo, que es frontal de altura. Aquí están arriba. Es una instalación muy sencilla, claro, ¿eh? No presumo de nada guau, pero, pues funciona. Para una salita tan chiquita como la que tengo, funciona. Y también cuando tengan dudas, aquí precisamente les ayuda mucho esto. Cómo se deben conectar. La gráfica te lo dice. Que son su runback, si se dan cuenta, por ahí abajito dice F-Hate. Ese es, les está indicando cómo las dos usan. Después viene una gran confusión. Esta siempre veo que aquí hay muchas confusiones. Con el tamaño del altavoz. Y creo que aquí incluso la gráfica también está un poquito, tal vez confusa. O sea, quiero contarles, o quiero hacerles la demostración de que si ustedes lo cambian, o small, si se dan cuenta, muchos tenemos esa configuración. Tengo el tweeter, tengo el medio, y tengo un parlante para abajo. O tal vez dos. Pero son de 6 pulgadas, normalmente. Esto no se refiere al tamaño literalmente del altavoz. Aunque tu lógica te lo diga. Se refiere a la capacidad de reproducción. El único momento en el que tú vas a usar, aquí en este menú, big o grande, es cuando tú sabes, o te especifica precisamente tú, fabricante del altavoz, que es de 3 vías. Si te dice que tu altavoz es de 2 y media, o 2 vías, incluso una vía, es small o pequeño. Y esto es porque le va a mandar el rango completo de frecuencias, y obviamente la bocina no va a poder reproducirlo, y te va a generar huecos. Te va a generar sonidos ahí, raros, o que no debieran estar. Entonces no deberías hacerlo. También pasa con el canal central, surround, o en este caso como altura. Entonces mientras no sean de 3 vías, deben ir en small. Incluso yo si he puesto bocinas 3 vías en grande. ¿Por qué? Muy sencillo. A mí me gusta más el control, y el trabajo que hace un subwoofer, con las frecuencias bajas, que lo que puede hacer una caja. Es por eso que lo hago. No es obligatorio. Pero es una recomendación, porque este setup me funciona de maravilla. Después vamos a pasar, este es también muy importante. Las distancias. Es muy importante que ustedes ajusten las distancias antes que los decibeles. Mucha gente primero sube decibeles, o a veces ya por eso no meten distancias. Las distancias son tan importantes, tan importantes, que aquí pueden ver que te dejas poner por centímetros. Así de importantes son. Uno, dos, tres centímetros pueden hacer diferencia. Entonces es muy importante que trabajen con sus distancias, que te tomen el tiempo de medir, que si alguien les ayuda mucho mejor, para que introduzcan lo más fiel posible las distancias. Créanme que el sonido cambia barbaridades con el ajuste de distancias. Porque no solo es literalmente la distancia la que se ajusta. El sistema también con esto ajusta los delays. ¿A qué me refiero? Obviamente si yo tengo las bocinas surround, como se ve en la imagen, más cerca que las bocinas frontales, el sonido técnicamente llegaría primero. Entonces yo escucharía un desfase realmente. Para que esto no suceda, lo que hace el sistema es generar un pequeño delay, donde él calcula en qué momento van a llegar los sonidos de las bocinas exactamente de la misma manera a mi oído. Y que no tenga esa sensación como de un delay, como de un atraso. Es para eso. Por eso la relevancia de este menú. En niveles, pues creo que eso ya todo el mundo no lo sabemos, ¿verdad? De generar el ruido rosa para saber si necesitamos más intensidad en la bocina o no. Este menú yo no lo recomiendo tocar. Yo siempre en mis setups lo pongo en cero. Y todos mis clientes lo saben. Lo primero que hago es regresar que no le muevan ahí. Para que el sonido esté natural, para que tú puedas escuchar las bocinas. Y a veces resulta que puedes ajustar a esos pequeños diferencias de decibeles en las bocinas. Sobre todo cuando son franquistas. Con distancia, se corrige con distancia y no con niveles. Obviamente si esto ya no es posible, pues si le mueves, ¿no? Pero preferiría que lo hiciera en la rutina. El filtro, pues bueno. El filtro crossover es para que tú le digas exactamente cómo quieres que se comporten las bocinas. Normalmente, cuando yo configuro y todo van a small. Y le estoy diciendo que si hay un subwoofer. Yo tengo y me gusta mucho en lo personal, aclaro. A mí el sonido a 90 Hz. Puedes usar el 80 Hz que es el recomendado por THX y que es muy aceptado. Si tú tienes tus bocinas son puras satelitales, quizás puedas subir a 100, 110, 120 Hz. También muchas bocinas te especifican cuál es el corte. Si es ese, es preferible seguirlo. Por ejemplo, Cambridge Audio en las Min. Se especifica que son 120 Hz. Entonces ahí tú úsalo. Crossover 120 Hz. Y listo. No te compliques. Ya te está avisando el fabricante cómo ponerlas. Y este menú me lleva al otro. Que es el de Graves. Si tú hiciste la configuración como yo la uso. Que es todo en los modos y con subwoofer. En automático aquí no tienes que mover más que el LPF. Que es este de aquí abajo. Que significa la señal de paso. Y para ser coherentes con el menú de arriba y no tener huecos de reproducción. Yo lo uso en 90 Hz. Hay quien recomienda unos 10 Hz más. Por aquello del más o menos 6 dB. Dependiendo de las bocinas. Y es válido. Puede ser. A mí en lo personal me gusta ser en 90 Hz. Si se dan cuenta. Como ya le puse que las bocinas son small. El modo de subwoofer en automático es este. Y no este. Este es otra confusión. Cuando me dicen. Es que le pongo así. Porque si no, no se oye el subwoofer. Pero es que entonces quiere decir que le estás diciendo. Que las bocinas pueden reproducir todo el aspecto del subwoofer. Y muchas veces resulta que no es cierto. Una cosa es lo que midió en pico el fabricante. Y otra cosa es lo que realmente reproducen. Y ahí créanme que generalmente hay sorpresas. Por tanto. Cuando tú le dices el FE plus main. Lo que le estás diciendo al equipo. Es que divida la señal entre las bocinas grandes. Y el subwoofer. Entonces este es el motivo. Porque muchas veces. Cuando tienes tu sub. No se escucha. No está intenso. Las explosiones no se sienten. Wow. No se siente vibración. Emoción. Lo que se supone te debe transmitir. Precisamente un subwoofer. Y es por esto. Porque estás dividiendo la señal. Cuando tú le dices así. Toda. Toda. Toda la señal de 90 Hz. Hacia abajo. Se va a ir directamente. A tu subwoofer. Entonces el subwoofer. Ahora sí. Lo vas a notar vivo. Intenso. Fuerte. Poderoso. Claro. Depende del nivel de tu subwoofer. Puede ser que tienes que bajar el volumen. Porque. A lo mejor no es. Es una línea de entrada. Y empieza a cartonear. Entre comillas. Y bueno. Ahí tú ya lo ajustas. Con el volumen. Cuando me preguntan del volumen. Muy sencillo. Yo normalmente. En los subwoofers parto. Como si fuera un reloj. A las 12. Y de las 12. A justo a la 1. A las 2. O a las 11. O dependiendo del sonido. Que esté buscando. O como se comporta el subwoofer. Porque me ha pasado. Que hay subwoofers. Que traen mucha potencia. Pero no puede con ella. Entonces. Tienes que bajarle. Y bueno. Ya juegas tú con ello. Este. Básicamente. Este es el setup. Que yo uso. Me ha dado muy buenos resultados. Ha trabajado muy bien con él. Y. Pues. Hasta ahora mismo. Ningún cliente. Quejándose de mi setup. Obviamente. Como cuento. Esto es una sugerencia. Puedes mover parámetros. Claro que puedes tener parámetros. Que tú puedas. Modificar con toda. Gusta y alegría. Pero bueno. Siempre. Siempre. El sonido. Como lo ha dicho. El sonido. Siempre va a ser. Conforme tú quieras. Y a ti te guste. No hay. Quien te diga. Cómo escuchar. Y bueno. Si ya llegaron hasta acá. Pues. Muchas gracias. Por aguantarme. Tanto tiempo. Espero que les encante. Poncho Sánchez. Como a mí. Soy fan. Declarado de Poncho Sánchez. No creo que nadie. Duda de eso. Y bueno. Muchas gracias. Por este. Darme el tiempo. De este video. Tengo mi canal de YouTube. Estoy también subiendo cosas. A mi blog. jmiaudiovideo.com Diagonal blog. Canal de YouTube. JMI Audio y Video. Facebook. Julio Mendoza Integrador. Bueno. Yo creo que si ya me viste. En estos videos. Ya me conoces. Muchas gracias. Espero que te sirva. Esta información. Si tienes dudas. Si no expliqué. Algo claro. O se me atoró algo. O te revolví. Por favor. Escríbeme. Consultame. Yo estoy para ayudar. Que tengas bonita tarde.